...a la oportunidad de dar a la oportunidad de jugar a Juventus en la segunda mitad... ...en la segunda mitad de Fútbol Golan. Robin Olsen, el internacional de Suédena, es el nuevo hombre en el gol. Javi Pastori llegó de París... dos botes para los jugadores se distrae un poco a ojo al tiro que acaba de rechazar keylor navas ha concedido el real madrid esta primera gran domarcano bale 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 gol 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 finir muy bien las las contras un gran rematador ojo a la red claro se mete dentro del área el ex del marchester city el centro de kolarov la pelota rebota entrar una pelota dentro del área para buscar un remate ojo a esa pelota para karim benzema le va a pegar benzema el tiro ha sacado robin olsen bueno cocinó la jugada del real madrid a la derecha para carvajal va a colgar ojo que está solo benzema el remate de marco asensio piden mano los jugadores del real madrid como acelerado la jugada ha venido poco pero lo ha hecho con con acierto cuelga el collar off el remate haciendo la ola la pelota en la media punta ojo que le puede pegar el disparo que se va fuera lo ha probado ceballos con su pierna de la isco frontal del área recibe gareth bale el disparo de primera serie de la realización pero de momento el primer cambio que ya sabemos de esto ojo que el madrid intenta llegar a la frontal del área el cuero para vinicius júnior el tiro el joven clover en los minutos que lleva en el campo que muchos de sus compañeros el tiro que se robando no en el caso de nacho tienes en plantilla un jugador ojo al centro el remate fuera en la cantera del conjunto blanco balón dentro del área ojo al remate a bocajarro y el gol acaba de marcar la roma en una opción muy clara que ha tenido strutman para poner el 2 a 1 raúl de tomás le va a pegar vinicius le tiene que pegar de hecho el disparo al final el gol de strutman vamos a ver si el joven madrid es capaz de marcar el tercero balón dentro del área el centro y el